¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Aquí Anime Games con un nuevo video Presentándoles la serie The Walking Dead Season 1 Espero que les guste mucho, que esta serie obtenga su apoyo Si es así, no olvides dejarte un buen like, comentar qué te ha parecido Comparte con tus amigos, eso me ayudaría muchísimo Y sin más, comencemos Perfecto, muy bien Sí chicos, ya lo sé Este juego lo han traído muchísimos youtubers y ya tiene muchísimo tiempo Pero la verdad es que a mí me causa gran ilusión traerlo al canal The Walking Dead Como lo he dicho en anteriores videos, a mí me gusta demasiado la temática zombie Episodio 1 Un nuevo día Perfecto Bien En este gameplay trataré de no narrar demasiado Para que ustedes puedan disfrutar Al 100 de las cinemáticas Y se adentren por completo en la historia Bueno, yo creo que no lo hiciste entonces ¿Por qué le dices eso? Ya sabes, he dirigido un montón de chicos a esta prisión Lord knows how many Usually, it's about now I get the... I didn't do it Every time? Every time I followed your case a little bit You being a Macon boy at all What do you think? I'm just glad I chose law and not order Big mess of trial like that Even if you was innocent A lot of what happened can't ever be undone Any of that seem important to you? All of it But that box never shuts up Sit in this seat and pay too much attention And you'll drive yourself crazy I got a nephew up at UGA You teach there long? Count on the 6th year You meet your wife in Athens? You want to know how I see it? This is a passy passy patrullas You have to learn to stop worrying about things you can't control Wow, parece que las cosas sí se están saliendo de control después de todo. Entonces, antes de mucho tiempo, empieza a caer en la parte de la silla, como un bebé en un avión, no decirle que tiene que parar, eso es la propiedad de gobierno, y yo estaré obligado a caerlo de otra vez. Así que, cuando se deshace y no se deshace todas sus opciones, empieza a caer por su mamá. Mamá, es todo un gran error, no fue yo. Mano. Mano, no es tan cerca. Ellos cortaron a caerlo de rojo, robando a su mamá, cortando a su mamá, cortando a su mamá mientras los chicos salieron a la puerta. Él está en mi carro, llorando maldito que no era él. Creo que él realmente creó en él mismo. Se muestra, la gente se va a caer cuando creen que la vida está terminada. Tengo otra buena para ti. Esto es un poco menos depresionante y un poco más hilarante, si lo digo. No, no, no. Y aquí la empezamos a liar. Vaya, vaya, tenemos compañía. Creo que a nuestro amigo no le está yendo nada, nada bien. No, 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 no. Me deshice la pierna. y creo que nuestro amigo el policía no le fue mejor y vamos a romper esto una vez más bien me parece buena idea vamos cuidado con la pierna con cautela con cautela muy bien observemos que tenemos aquí perfecto un cartucho muy bien vámonos con cuidado muy bien perfecto oh por dios cuidado rápido muy bien oh 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 no 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 No. ¡Suscríbete! 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 Genial. ¡No! ¡Aléjate! ¡No! ¡Lo siento! ¡Oh! ¡Rayos! Desperrar un arma de fuego en un apocalipsis zombie no es buena idea. Este niño está todo roto y huele como mierda. ¿Qué diablos es esto? ¡Suscríbete! ¡Vamos a encontrar a alguien! ¡Hace un disparo! ¡Oh! Como le dije. Nunca es bueno disparar un arma de fuego. Ya que hace mucho ruido y puede atraer a los zombies. ¿Dónde salieron tantos? ¡Uy! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Perfecto! ¡Nos rayos! ¡No! ¡No! ¡Fuck! ¿Ven que les dije? Ahí está el claro ejemplo De que disparar un arma no es buena idea Bueno, al menos esa horda se ha ido En fin, vamos a explorar Muy bien, vamos a explorar la casa No sé si alguien está en casa Hola, ¿Quién está en casa? Necesito un poco de ayuda Ok Hola, no soy un intruder O uno de ellos Estas personas podrían necesitar más ayuda que yo Muy bonito Estas personas podrían necesitar más ¿Qué? Hay tres nuevos mensajes Maybe there's something on there Three new messages Message one Left at 5.43pm Hey Sandra This is Diana We're still in Savannah Ed had a little incident with some crazy guy near the hotel So we had to get him back to the ER And have it checked out Anyway, he's not feeling well enough to drive back tonight So we're staying an extra day Thanks so much for looking after Clementine And I promise we'll be back in time before your spring break Message two Left at 11.19pm Oh my god, finally I don't know if you tried to reach us All the calls are getting dropped They're not letting us leave And aren't telling us anything about Atlanta Please, please Just leave the city and take Clementine with you Back to Murrieta I've got to get back to the hospital Please let me know that you're safe Message three Left at 6.51am Clementine, baby If you can hear them Call the police It's 9-1-1 We love you Oh, my god We love you We love you We love you Here's the family Genial Agua Radio Perfecto Hello You need to be quiet Are you okay? I'm okay They tried to get me But I'm hiding until my parents come home Okay How do you know? What's your name? I'm Clementine This is my house Hi, Clementine I'm Lee Where are your parents? They took a trip And left me with Sandra They're in Savannah, I think Where the boats are? Are you safe? I'm outside of my treehouse They can't get in That's smart See? Can you see me? I can see you through the window 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No me entiendes? ¿No? ¡Uf! ¡Es tan... ¡Tarro! Y el de gracia ¡Muy bien! ¡Qué guapa! ¿Lo mataste? ¡Muy bien! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿Puedo quedarme? ¿Qué? No quiero dormir en la casa de la árbola hoy en día, pero no sé si debería ir. ¿Qué si mis padres vienen a casa? Uh-oh. ¿Cómo voy a dejarlo solo? Bueno, vamos a ir a un lugar seguro que está cerca, ¿sabes? Es una buena idea. ¡Hey, hombre! ¡Holga de mierda! ¡No nos vamos a hurtar! Sí, pensé por un segundo que tú y el pequeño hombre nos vamos a dar el chomp. ¿Has visto qué es lo que es lo que es? No idea. ¿Has visto ellos? ¿Puedes decir eso? Soy Sean. Sean Green. Lee, esto es Clementine. Soy Chet. No deberíamos estar en la abierta como esto. ¿Cómo te ayudarnos a cerrar el camino y nos vamos a llevar a tu y 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 a tu. ¡Pero que estaría seguro de ahí! No deberíamos estar en tu y a 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 tu. ¡Vamos! Lee, rápido, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿En serio? ¿Y el otro no ayuda? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Están esos chicos, vecinos, también? ¡Muy bien! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Oh, Dios ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!